Oja, 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 que pasa gente, todo bien, todo correcto, tu que miras, eh, tu que miras, vamos a ver, que no me mires, 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 que pasa, estamos todos bien, eh, bienvenidos a un nuevo video de Digimon World Next Order, se puede, deberían haber puesto que puedas cambiar el, eh, el, el atuendo a este chico, a este tío, ¿no? Porque es que parece que lleva leggings el tío, bueno, el caso es que, eh, bienvenidos a, a este nuevo episodio, en el que, en el anterior plantamos la semilla ilegal, eh, muy legal no era, y, esto que es, vale, eh, plantamos la, la semilla, y ahora vamos a ver que pasa. Has vuelto, hada, tengo buenas noticias, Villamón ha regresado a Flovatia, está aprendiendo de Vitramón para trabajar como remitente, la prosperidad de la ciudad ahora es de diez, las cosas empiezan a mejorar. Cada vez le pongo un, un, una voz diferente, eh, bueno, por lo que veo están hambrientos y vamos a darles algo de comer a estos chavales, eh, que habéis hecho un gran esfuerzo. Tomar, tomar un poquito de mierda, a ver si os gusta. Venga, venga, morir, 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 ese está totalmente lleno, pero este no, eh, no sé qué le pasa al, al Blue Miramón, pero es que no está contento, ¿qué le ocurre? ¿Qué te ocurre, señor? ¿Qué te ocurre? Uh, ¿y esto? Madre mía, a ver qué dice este. Hola, estoy ayudando a mi profesor favorito. Por el bien de mi educación, sigue usando remitentes. Sacarás buen provecho de ello. Te daré un regalo cada cinco veces que usas el remitente. Todavía no has usado cinco veces, continúa. Ah, sí, sí, este nos lleva a por ahí. Hola, Ada, llegas tarde. ¿Llegas tarde? Estoy listo para irme. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? Bueno, se puede decir que soy un remitente. Uso mis poderes para enviarte rápidamente a zonas en las que ya has estado. Claro que esto te costará, el tiempo es oro. ¿Cómo se suele decir? A ver, ¿cuánto me va a costar? Jue, anda que, bueno, si tenemos muchos bits, ¿no? Tres mil, volcán de la lógica, bueno, no sé. Eso lo usaremos cuando tengamos que ir, si es que hay que ir. Este tío, ¿qué hace aquí? Este sitio parece bien. He encontrado otro cacharro, no lo necesito, aquí tienes. Pues nada, toma un aseo portátil. Vamos a sala de entrenamiento. ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Este estaba aquí? No, no me interesa. No, gracias. Venga. Vamos a entrenarles un poquito, ¿eh? Espero que... No sé qué hacer, sí. Dejarlo que lo veáis, como entreno esta mierda. O corto, porque puede ser un poco aburrido. Y cuando pasen esas 24 horas, entonces volvemos. Y a ver qué tal. ¿Eh? Sí, vamos a hacer eso. Bueno, pues nos vemos dentro de 24 horas. Chao. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya tenemos... Ya creo que han pasado ya 24 horas. Entonces... Vamos a ir... A ese lugar que tanto los estaban esperando. Vamos a ver qué ha pasado con la semilla ilegal. Lo que he estado haciendo durante este tiempo es entrenar a los Digimons, básicamente. Y como podéis ver... Es una burrada el poder que tengo, ¿no? Pero el problema es que ya están a punto de morir. Entonces hay que intentar que no mueran. Porque estos Digimons, pues ya sabéis, tienen la vida natural que un ser humano, ¿no? Nace, vive, se reproduce y muere. Bueno, estos no se reproducen, pero aquí evolucionan. Entonces, nacen, crecen, evolucionan o crecen, da igual, y mueren. Que es lo que pasará dentro de un rato. O evolucionarán. Pueden evolucionar más hacia adelante o pueden no evolucionar y morir. Entonces, eso es lo que puede pasar. Ahora vamos a ir a la central a ver qué nos cuentan. Y a ver qué ocurre con la semilla ilegal. Y antes de todo, vamos a hacer unas cosas. Vamos a coger las listas de habilidades. De habilidades y vamos a empezar a mejorar las habilidades estas. Aumenta la herencia de dos parámetros de dos niveles. Uf. A ver, entrenador. Esta. 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 Y cuidar la alimentación. Un superviviente. ¿Qué es esto? Comandante. Tipo de orden. Segunda orden. Orden defensiva. Sí, sí. Segunda orden. Vamos, eso está claro. Pero tenía que haber puesto... Mejora de vida. Tiene que haber puesto esta. Pero bueno, pasa nada. Irán evolucion... Saldrán más cosas y podré poner las habilidades. Bueno, pues que tenemos esas habilidades y según las vayamos mejorando, pues nuestros Digimon serán más fuertes aún. Entonces vamos a ver qué pasa con la semilla ilegal. Wow. ¿Qué es esta flor? Me hace sentir enferma. Nunca había visto una flor como esta. Taumon dijo que era una semilla de datos impuros, que no debían estar en este mundo. Claramente no es una flor del mundo digital. Himani, ¿crees que deberíamos llevar esta flor? No. Él nos dijo solo que reporte lo que sucedió. Le dijo que le informábamos de lo que ocurría con la semilla. Y no sabemos lo que ocurrirá si la cortamos. Dejemos aquí la flor y vayamos a contarle a Taumon lo que hemos visto, ¿vale? Ada, nosotros iremos primero a ver a Taumon. Bueno, pues ya está. Pues ahora hay que ir a ver a Taumon. Y como hay que ir a ver a Taumon... Vamos por aquí. Hay que ir a ver a Taumon. Entonces nuestro objetivo ahora mismo es ir a ver a Taumon. Tenemos que volver para atrás. Esto es un mareo, ¿eh? Es ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Entonces, como no quiero marearos, corto la esta y cuando vaya a la ciudad... Os vuelvo a seguir transmitiendo. Pues ya estamos en la ciudad. Hemos subido de nivel. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entrenador. Lista de habilidades. Esta. Esta es la importante. Esta es importante. Y esta no, pero... A ver... Entrenador... Esta. Ostras, ¿eh? Está complicado esto. Bien, pues vamos. Vitramon. Ya hay manos al volcán de la lógica. Qué bien, ¿no? Nos has dejado justamente aquí en el volcán de la lógica. Perfecto. Era donde quería estar. Y ahora vamos a ir... Vamos a coger aquí. Necesitamos un piloto automático. Y un aseo portátil, por si acaso. Que no quiero llevarme sustos. Vamos por aquí. Entonces tenemos que ir a ver a Taomon. Y continuaremos con la historia. Porque es lo que estamos haciendo. Tengo un digicorreo y no lo he abierto aún. Tengo que mirar a ver qué pasa. Vamos a ir por arriba. No quiero pelear con nadie porque no me apetece, la verdad. Pero oye, si tengo que pelear, peleo, ¿eh? No tengo ningún problema. Pero como podéis ver, soy muy fuerte y no van a venir a por mí. Que claro. Como podéis ver, soy muy poderoso y nadie podrá conmigo. A ver. Por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Volcán de la Lógica. Por ahí. Y bueno, pues esto continúa, ¿no? La aventura mola bastante. El juego está bastante bien. Está bastante logrado esto. Aunque algunas conversaciones no tienen mucho sentido. Pero bueno. Ese no va a querer pelear contra los otros. Así que estoy tranquilo. No tenéis otra cosa que hacer, ¿no? Tenéis que pelear contra mí ahora. ¿Estás listo? Maldita mierda que ahora quieren cagar. ¿No tenéis otro momento donde cagar? ¡Qué pesados! ¡Eh! ¡Qué feliz está ese, eh! Bueno, a ver. Vamos a ver si podemos hablar con el tío este. Es que son muy pesados, ¿eh? Que tenéis que ir para un lado, para otro, otro lado, otro, para otro. Así todos los días. No puede ser. Ahora queréis dormir, pero bueno, ¿qué mierda es esta? Vamos a ver. Y besaos, ¿no? ¿Ya os dormiréis, no? Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a hablar con esta gente. ¡Has vuelto, Ada! Dime, ¿qué ha pasado con la semilla ilegal? Pero no te lo ha contado en Himari. Ada le cuenta a Tomón que brotó una flor. ¡Ya veo! ¡Se convirtió en una flor! Eso es lo que hemos dicho, significa que esto... ¿Significa esto que nos ayudarás? De lo contrario, te llevaremos a rastras. Si hace falta. Ah, no, no quería tener que llegar a esto, pero voy a tener que hablar con ese viejo fósil. ¿Viejo fósil? ¿Te refieres a Gijimón? Bueno, hace mucho que no uso esto, pero allá vamos. ¡Hala! ¿Qué ocurre? Es un portal espacial. Si he estado antes en algún sitio, puedo introducir las coordenadas y abrir una puerta que lleve hasta allí. Aunque requiere un esfuerzo en nombre, así que... No puedo hacerlo muy a menudo. ¿A dónde lleva? A la casa de ese viejo estirado con barba. Pero deja ya de insultarle. ¿Estirado? ¿Se refiere a Gijimón, verdad? Significa que va a Floatia. ¿Acaso Tomón odia a Gijimón? Bueno, parece que le gusta meterse con él. Tampoco hay que pensar demasiado en esto. ¡Vamos, Rick! ¡Nos vemos aquí, Ada! ¡Que quiero entrar! ¡Ada, buen trabajo! ¡Haz conseguido convencer al excéntrico de Gijimón de que vuelva a la ciudad por primera vez en mucho tiempo! Por estas cosas no le gustas a la gente, viejo. ¡Ay! Veo que sigues siendo tan maleducado como siempre. Entonces vosotros dos sois amigos. A los dos nos gusta discutir. Supongo que eso es un tipo de amistad. ¿Y qué es eso de un detector de Machidemón? Según Ada, la situación es muy grave. He completado la lógica básica y acabo de terminar un prototipo. Pero si no hay una ola de datos anormales, no puedo detectarlo. Su alcance está limitado a esta ciudad. El tema es que el problema no solo incumbe a Floatia. Ya veo, la semilla ilegal se convirtió en una flor. Sí, el sicario debe de estar funcionando mal. Es lo peor que podría estar pasando. Nunca imaginé que las cosas estuvieran tan mal. No obstante, eso no significa que haya dejado de funcionar completamente. Oye, ¿podéis dejarlo de una vez? Por favor, dejad de hablar de cosas sin explicárnoslas. Oh, lo siento. El mundo digital está equipado con una función de autolimpieza para evitar que sus datos se corrompan. Si estuviese funcionando correctamente, un objeto impuro, como la semilla ilegal, no habría podido florecer. ¿Quieres decir que la función de autolimpieza está averiada? Eso parece. Así que si la función de autolimpieza estuviese operativa, los Machin Dramon no estarían atacando. No podemos saber si la avería es la causa de los Machin Dramon o si ellos son los que la provocaron. No hay manera de averiguarlo. Tenía intención de limitarme a observar y no interferir. Sin embargo, es imposible meditar en la corriente cuando el mundo se enfrenta a tan grave peligro. Entonces nos ayudarás. Parece que no tengo elección. Me ocuparé de la fabricación del detector de Machin Dramon. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si es mejor arreglar la función de autolimpieza antes de detener el detector. Eso resolvía automáticamente el problema de los Machin Dramon. Eso no es posible. No sabíamos ni por dónde empezar. Ya veo, me parecía buena idea. Oye, ¿podemos tomarnos un descanso hasta que la máquina esté lista? Temo que no. Necesito que sigáis reuniendo a los habitantes de la ciudad. Restaurar la ciudad significa disponer de más instalaciones operativas. Y eso nos ayudará a alinear con la normalidad. No olvides entrenar a tus compañeros. Nos espera un trabajo muy difícil cuando el detector esté completado. Muy bien. Jikumura vamos a entrenar. Me gusta tu actitud. Vayamos fuera de la ciudad a buscar Tiki Mon, que necesiten nuestra ayuda. Vale. Espera un segundo, Ada. Quiero darte esto. ¡Oh! Taumon te entrega un amuleto taoísta. Yo uso este amuleto taoísta para organizar coordenadas cuando abra un portal espacial. Mientras tengas este amuleto, podré abrir un portal en tus coordenadas. Una vez que abra un portal, no desaparecerá, hasta que yo lo cierre. Requiere mucha energía, así que no podemos usarlo demasiado. Además, tú no podrás abrir portales desde tu lado. Creo que si lo usas sabiamente, puede ser muy útil. También deberías darle una cuota a Ijimari, no seas tacaño. No hables de cosas que no entiendes. Solo tengo un amuleto taoísta. Ada debe de caerte muy bien si estás dispuesto a prestarle algo tan valioso. Bueno, Ada tiene dos compañeros y derrotamos a un Mega Machine Dramon. Tengo curiosidad. Lo entiendo, Ada. No tiene sentido. Contamos contigo. Perfecto. Estos quieren dormir, así que vamos a dormirles. Y sigamos. Y bien. Ese está enfadado. Porque está enfadado, ¿no? Entiendo. Pues necesita los dos, ¿eh? Así que... Ya me contarás lo que hago. Vamos a darle un poquito de carne. Es que parece ser que al Blumeramon no le gusta. A ver, ¿qué nos dice el Digicorreo? Crece la población. Tengo algo de que hablarte acerca de la Florida. Cuando tengas un momento, ven a mi casa, por favor. Otra vez. A ver, ¿qué dice este? Hola, llegas en el momento justo, Ada. Estaba hablando con Tabamon. Gracias a ti, esta ciudad está creciendo mucho. Tabamon está aquí ahora y de verdad, necesitamos que este sitio empiece a crecer más. Si traes a más Digimon, vamos a necesitar mucho más espacio. Además, aquí estamos construyendo el detector, así que empezamos a estar muy apretados. Quiero que mis aprendices, Meramon, Kyubimon, en el Volcán de la Lógica, vengan a ayudar en la reconstrucción. Si todos trabajamos juntos, tardaremos mucho menos. Quizá hasta esté listo en tan solo un día. Tardará un poco, pero creo que la espera merecerá la pena. ¿Por qué no habláis? Y bueno, gente, pues nada, lo dejaremos aquí. Nuestro siguiente objetivo para continuar con la historia es ir al volver otra vez al Volcán de la Lógica y traer a sus dos Digimons que nos enfrentamos, Meramon y Kyubimon. Ya nos enfrentamos a ellos y ahora hay que traerlos de vuelta. Un saludo, espero que os haya gustado esta serie y nada, continuamos en el próximo capítulo. Un like y mucho fuerte, gente.